El primer tijeretazo del día, señores, presten atención, es para aquella persona que se hizo pasar por una reputada periodista a través del Twitter y en una cuenta falsa empezó a decir que Doña Florinda, que la chimó el trufia, que Florinda Mesa había fallecido. Así es. Sí, fue una cosa impactante, todas las personas que tuvimos acceso a ese mensaje en Twitter, pues quedamos por supuesto muy sorprendidos, pero inmediatamente después de que empezaron a decir que Doña Florinda había perdido la vida, el propio hijo de Chespirito, Roberto Gómez Fernández, salió a desmentirlo, dijo que ella estaba en Cancún y que gracias a Dios se encontraba muy bien. Yo lo que me pregunto es, ¿por qué están tratando de matar siempre a estos personajes que lo único que nos han dado al público es alegría, buenos momentos, sonrisas? Por lo grande y por lo que representan a través de generaciones y generaciones, porque cualquier persona que ayer leyó o escuchó que Florinda Mesa había fallecido, le tuvo que dar un bajo de tensión. Claro, definitivamente. Definitivamente yo creo que eso es, quieren causar como conmoción, utilizar un medio como el Twitter que cada día se está propagando mucho más, causar conmoción y me impresiona que todos los fines de semana casi que están como asesinando a alguien, y están diciendo y anunciándole al mundo cosas que no son ciertas afortunadamente con respecto a la vida, la muerte de los personajes famosos. Y lo triste de esto es que le pierde hasta, bueno, volvemos a lo que hay que hacer la tarea, identificar quién es legal y quién no es legal en Twitter, pero pierde, pierde la gente la confianza. Bueno, compadre.